A yo, no, la que ya hay crisis Ah, ok, ok No me estás escribiendo en el web Ya, ya, ya A veces habla solo, préstamos el caso, tranquilo Sí, sí, sí Sí, por eso sí, le iba a preguntar si está hablando solo Para que no le hubiera tomarse la pastilla en la noche Hablando de la pastilla, ya se la tomó de momento Yo, nos salgamos de multi a ver si la dejas Ya te tomaste la pastilla, Dami Para la presión Ve, por cierto, yo tengo un modis puesto en el server hace mucho tiempo Que sí es que para que se vean mejor los coches Que mejoran las texturas ¿Tú has notado la diferencia? Yo no me acuerdo ya Eso nos cambió el color de varios carros, ¿no te acordás? No, no, ese no es Habló de las texturas O sea, mejora gráficas como tal en texturas O sea, se ve más bonito en los coches Eso me refiero Yo no, onda F2 Yo no Yaya No, era para ver si si se salió de multiplayer Yo rara vez me veo al espejo, pero ahí me vi el espejo y dije, güey, puta, yo si estoy guapo, güey. Joder. La flechita de ahí hay uno. La que está en la esquina. A la izquierda. Ah, esas flechitas, esas flechitas. Hágalas apuntar para el lado que tienen que apuntar. Tiene que tener electro encima. Pues no un personaje, sino el estado como tal de electro encima. Tiene que tocar el arbolito, Juno. Y de ahí subirse. Por cierto, tú ya has probado los desafíos. Yo un día me quiero probar los desafíos de Project Sunboid. Hay varios desafíos ahí. Deje que la flecha quede así. Con lore. Puede echarse para atrás. Por ahí he visto algunos malos y algunos muy buenos. Ya depende. Ya, ya, ya. Pero el update tiene uno. Por ejemplo, el tipo, el de The Walking Dead. Hay uno, una que empezaron en un hospital. Y el hospital lo tenemos otro en el mapa. No sé dónde está, pero por ahí estará. Pero es un hospital. Y marica, hay que estar en ese hospital prácticamente sin armas, güey. Un delate, un delate. Vi un tipo intentándolo. Uf, lo intento por ahí unas 50 veces hasta que puedo salir, güey. Ah. Yo creo que ahora sí, ahora sí podemos. Bueno, ya, si quiere la persona puede seguir. Si vamos a entender, puede seguir la ruta. O sea, puede seguir jugando. Simplemente pasa el desafío y ya. Pero hay varios. También está la del barco abandonado. Ese también es tan guapo. Ese sí es más de pelea. Hay Shailud, pues. O sea, imagínate tú. Aparece dentro del barco abandonado. Y tienes que sostentarte dentro del barco abandonado con un montón de zombies. Ese es mi hijo. Sí, heavy, heavy. Ese está heavy. Vi a un man pasado y que fue puta tan. Pero ese de marica se denota que lleva muchas horas jugando. El, ¿cómo se llama? For Food Gaming. Ay, no, mira. Yo no se desaparece. Se me creció el juego. Pérense. Sí. Se desaparece el mecanismo. What the fuck? Ya, ese server está tan saturado que me creció. Hoy, The Wolf está jugando. Venga, yo lo invito. Hoy. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿El arma o qué? ¿El arma o qué? Lo invito. ¿Cuál es el peña? Que sea conocido. A ver, anfitrión. Iniciar. ¿Tú? Ocoo. ¿Qué cosa? Ocoo. ¿Qué cosa? ¿Tú? ¿Qué cosa? ¿Tú? ¿Qué cosa? Gracias. 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 Vamos a hacer lo siguiente. Cero. Si oye. Tú entras. Para mostrar. Digamos. Los lugares. Que lo tenía. Pues fue poquito. No fue mucho. Los lugares. Que lo tiene. Y limpia ayer. Y mientras tú. Pues te conectas. Y eso. Yo ir rápidamente a nuestra casa. Voy a dejar la casa robante ahí. Y voy a. Voy a mirarlo. La granja. Que ya llevamos bastantes. Estas aquí. Y por cierto. Me conseguí una batería. La cual. Voy a colocarle. A la. Al coche ese. Con la sirena. Que yo. Quería hacerlo. A él. Encontré. Un cochecito ahí. Así. Yo quería dejar. Ese coche. Prendió ahí. Que vengan todos los zombies. De alrededor. Al coche. Así que cuando entre. Se muestra. El mapa. Para. Para. Voy a parar de ver esto. Ah, tú ya tiraste para entrar, ¿cierto? Sí Ah, bueno, pues si no te entra a veces Sí, 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 sí ¿Hay algo que quieras que te traiga a la casa? ¿O alguien? Comida... Comida... Engordadora Ya, ya, ya... Ya, 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 ya... Ya, ya, ya... Ya, ya, ya ya... Por cierto, haga todo lo de ahí, yo no, el multiplayer no permite, no deja hacer nada ahí. ¿Qué están jugando? Genchi. No sé que es multiplayer. Sí. ¿El juego tiene Story y multiplayer? No, usted entra al mundo del otro jugador. Ah, está que en ese juego no se puede encontrar por ahí en ciudades y eso, ¿por qué no? Nah, se lo cagaba, güey. Está la T, Juno, la T. Se me creció. Ok, entonces te invito. Literal. Yo por eso en el gameche dejé de acercar todo en multiplayer. Yo hago ya todo solo. ¿Sale un boss nuevo? Sí, luego hoy lo hago solo. Wow, en serio, ya en multiplayer no se pueden hacer boss juntos ni nada de eso. Sí se puede, pero es que yo no... Hay problemas. Solo, yo ya lo hago solo. O sea, las dificultades no son tan... tan mamadas que llegan. Ya, ya, ya. Las dificultades que llega a haber uno en este juego es cuando salen eventos. Le falta dos... dos arcos, Juno. Sí, pero allá al fondo, arriba al fondo, le queda más cerca de ahí. Por eso, yo no sé, cuando active uno, se pega de esas... De esas cositas. Para hacerlo más rápido. Por ejemplo, ahí se le movió el arco del otro lado. ¿Qué? Cuadra ese, cuadra ese. ¿Si lo cuadro? A ver, cómo está la gasolina de esto. Ah, ok. Le falta el que tiene a la izquierda. Es el que está ahí arriba... No, le queda mucha gasolina a eso todavía, güey. Solo tengo un poco eso. Cuadra esa. Listo. Ay, yo no sé ni por qué estaba preocupado, güey. Y ya entré. Listo. Qué raro que ya no te está dejando entrar así. Sí, está raro. Haga todo lo que pueda hacer en esa islita, Jun. No, ese cristal es para conectarlo con otros cristales que están por ahí. Que usted los agarra. Y puede hundirlas para colocarlos en cualquier sitio. Por eso tiene que tirarse por el agua. El agua ya va, el nivel del agua bajo del todo, ¿cierto? Y haga las otras cositas. Y haga las otras cositas. No, yo no. Yo no tiene ningún personaje que pueda nadar, ¿cierto? Bueno, voy a hacer una sopita bien igual. Bueno. Bueno, ya me murió. Utilice una comida. Utilice comida. Metase a la mochila. A la comida. Ese es ahí el platico de abajo. De la segunda fila. Esa. No, no. Arriba, arriba. Eso. No, no. Ese no. El que está a la izquierda. Espere, no. Ahí hay uno. Espere, no. Espere el otro de la izquierda. Ah, cabrón. Tiene uno que regenera estamina. Mire, a ver. Ya valió, John. A morirse se dio. Malditado, eh Malditado, eh Malditado, eh Malditado, eh Eso, anda despacio, no le metas PRI Que, que prosigue Abra la puerta de arriba Ya, ya te conectaste Por ahí una palanquita Estoy haciendo aquí una sopa pero bien cargadita Mira, mira, mira las calorías que tiene Mira, mira Ah, es que por ahí yo no, por ahí hay una palanquita Si pudiera ver, espérate Es para arriba y todo el puente Eh, mira, te voy a mostrar A ver, déjame yo No, yo lo voy a poder transmitir por acá Ahorita está bien el post Ok, mira Mira que lugares Tienes marcado Ah, le siga subiendo que puede pegar del mundo La revista de sur Esto no había nada pero bueno Una simple cabañita ahí Activa eso, actívela abajo Ok Activa eso, actívela abajo Activa eso, actívela abajo Cuánto quita Va en 64 Puedo hacer dos Los Los Pues que llamas Puedo hacer dos cuencos con esto Tienes seis mil calorías Cada uno tiene dos mil Nuevecientos cuarenta y cinco calorías Yo creo que a los platicos les sirve para engordar La chiva ahí no, we La chiva ahí no, we Listo, vámonos Abrámonos el parche Juno, como que no tenía con quien caminar bajo el agua Y Coco Mixer Va a pedir esponja Pues la llena Jajaja Me sigo preguntando por qué quitaron encano Es raro Encano me hará parte de la historia De la historia No Es atrasana Cómo? Si hay algo Está molkey nada No, yo no me llevé Yo lo llevé allá Para ir y volver más rápido Gracias. 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 Y yo menos mal no me metía en servidor de Demon. Joder, me hubiera dejado plantadísimo. ¿Cómo? Yo menos mal no me metía en tu servidor. Me ibas a dejar plantadísimo. ¿De qué? De los ARC. ¿Ah? Que lo dejaste de jugar. Pero es que lo dejé de jugar porque literalmente se fue el que nos envicio a jugar. O sea, hello. El que nos animó, el que estaba todo animado. Que ah, que bueno. Y yo me acabo jugando después, que no sé qué cuenta. Papi desapareció. Yo le iba al mundo. Se puso a hacer PP y era lo único que estaba haciendo. En cambio yo me puse a hacer... Llegué a hacerlo de poseidón. Sí, sí. Tú llegaste a toda la parte del mar. Sí, sí, sí. Me costó llegar ahí, pero llegué. Ya creo que a mitad de este mes... Ya creo que a mitad de este mes... Yo creo que a esta semana a la otra... Sale... Sale... Rackuseidon es que se llama. No sé. Es un payaso. No sé. Yo solo sé que cuando salió la Lancer volví a entrar. Jugué un rato para... ¿Quién lag con ese montón de cadáveres? Para recolectar el oro... Para aclarar el hostel. El hostel. Y lo deje ahí. Mira. Estoy... Con el aire acondicionado... A siete... A cuatro grados. Me bajo el coche a dieciocho grados. Joder. Así me sentí yo cuando estaba en un coche para la costa. Con ese aire acondicionado riquísimo. Me bajé del coche. Uf. Que es a un mérito. Esos cambios de clima cuando uno llega a la costa. Papi vea. Los cuncos. Ahí te los dejen en piso. No se verá si los mete en la nevera. Los comí una vez. Mira. Ahí salió un zombie. Veanlo, veanlo. Están siguen saliendo zombies. Es que es increíble. Listo. Vamos a ponerle la batería a esta mierda. Cúbreme el culito. Qué montón de cadáveres. Qué montón de cadáveres. Después ya pillo el montón de cadáveres que tenemos aquí. Eh. Qué culo. Culo, eh. Esto dice que está crudo. ¿Qué? Ah. Esto es tu. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve. Listo, ya. Vaya, métase al coso y cocínelo. Se volvió a cocinarlo. Tienes toda la razón. Ve, los metes al horno y los cocinas y te... O sea. Así sí se volvió a cocinarlo. Lo pongo encima del motor del carro. Lo pongo encima del motor del carro, eso. Marikai. Prendí la alarma. Vamos a ver cuántos zombies llegan. Mira, mira, mira. Empezan a salir de la nada. A ver. Jeje. Está pegándole el coche. Quieto. No tendrá mucho alcance. Ay, me cogiendo gusanizos. Vamos a ir limpiando para que no se acumule mucho. Uy, mira. Un militar. Mira. No sé si tenía culo armado, ¿eh? Sí. Uy, tenía cartuchos. Ahorita los cojo. Y tiene como una ropa que no... Sí. Como que bueno. No sé qué más. No sé qué. Es que esa lanza, marikai. Eso no importa la fuerza, guau. Y cuando la suban ya tengo yo. Que siguen llegando. Eso es lo que yo quería, guau. Que sigan llegando de todo. Y nosotros llegan de abajo nomás porque abajo no me limpia. Que siguen llegando. En packs. Eso es lo que digamos. I thinko en comics, una vez que... Les en abre un lugar que nunca sepa en la cabeza. Que siguen llegando. Creo que es como una de las congaderas. Lo que entiendo, es una cosa que tienes que hacer. Lo que es que la mente. Lo que conmigo, es que… Lo que va a poder pasar. Lo que tengo que tener que van. Gracias. 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 No, no baje tanto que por ahí hay zombies. Por ahí yo no he limpiado nada de eso. Por ahí está bien. ¿A tampoco he limpiado eso ahí adelante? ¿Dónde quiere meter el poche, vos? Si dormimos, cuando aparezcamos vamos a estar rodeados, bueno. No, ¿y por qué? Por la alarma y ni siquiera vamos a poder dormir. No, todos van a ir ahí. A la alarma, por eso puse el coche ahí. ¿Y qué? No, que eso está lleno de zombies. Está lleno, todo eso no está lleno. No, esto ya lo limpiamos, ¿no te acuerdas? No, que está lleno de zombies en el piso, vos. Sí. Yo no quiero amanecer mareado. Por eso estaba ahí. Porque ya había limpiado esa zonita, pero desde la calle se viste que había zombies en el piso. Entonces ahí en el parqueadero métalo. y ahí está bien, él está bien. ¡Gracias! Pues aquel poncho que le hice, güey. ¿Dónde lo puse? Yo no voy a saber. Creo que está en el carro. No, esa del carro dice que tiene un agujero. Esa la metí yo que me encontré por ahí. Ah, ok. En mi casa. Bueno, marco a estos zombies allá. Uy, qué montón de zombies. Uff. Impactado. Bueno, creo que es hora de terminar de limpiar estos edificios. Pero ya no creo que hayas más solos. Cierto. V Sub詔u. Ay. Vamos a mirar esos edificios, ya los limpie Dios de la chumpe Yo no sé Ok, creo que nos falta este Por aquí zombies No, comida podría, me sirve Shurleta podría, me sirve ¡Gracias! 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 Si quieres limpiar esta esquina Si quieres tengo esta esquina a ti ¡Gracias! La azul Morada Como la verde Morada paso desde la chumpe ya le encontró y no sé dónde la deje está muy grave después será que está metida algunos cajones o qué de la metiste sin querer entonces el luz que hemos recogido en la casa robante fijo de estar ahí así soy el 80 kilos estoy bien ya no tengo conmigo para acá cerca de por cierto había un cadáver con balas o las cogiste cierto del militar las voy yo no creo que las jueces tú tenía balas de maglo ni no me acuerdo qué más en la habitación pero ahí chequeo a sus cadáveres ese edificio ya lo limpie está el amarillo del verdecito en ese centro parece que está tocando lo que tenía cerrado yo sé que está tocando lo que tenía cerrado Gracias. 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 y este a y el de la mano que les tira a y porque se le está y ese rayo es que no hayan huecos muy grandes pero bueno no importa sí sí está muy bueno la primera temporada sí muy bueno dime la primera temporada está 4.8 es una follita ese anime realmente sino que ya está bueno pero yo decía no eso no es normal que eso me huele a que es una tercera segunda temporada una mierda así no me cuadra absolutamente nada y y c c e p y e e e e y c oh ya ve tu voz me lo llevo me lo llevo te ponen los huevos en la nuca zombie bombs que es esto me lo llevo hice comida pero no 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 Ok, mira Cartuchos de escopeta No me gusta para nada Ya viste Ya viste el morral que me encontré Que creo que ni te habías dado de cuenta De nómada Me encontré un morral de nómada La casa me lo pillo Me lo pillo a ver que tal Es lo mismo que Que este que traemos ahorita No, no, igual por pillar Yo creo que este es el mejor que nosotros tenemos Porque tiene las partes Y toda esa mierda Pero igual, papá, míralo Estéticamente está guapo ¿Estás limpiando esa esquina? Eh, azul ¿Esta? Sí Ok, voy a ponerla como marcada Y tú por marcado ya Todo estoy aquí abajo Y luego marcas esa cuando la termine Todavía escucho la sirena para allá Al fondo, lejos, lejos Oye, pero mira Me gusta Ese colorcito No me gusta para nada 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 Todo eso que está revisando es grande Yo estoy en el último mes Veo Voy a limpiar mi inventario Y voy por un platito. Ya más cositas de agua no traiga listo. Si ves por ahí. No traiga nada. Voy bien así de agua. No traiga nada. 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 mira la que ya le encontré creo que conseguí nueva máscara bueno ya el edificio se está listo si estás aquí me imagino que sí, listo, empiezo yo por la pastelería un donut podrido 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 oh cómo no voy a hacer que tiene el video ¿qué es lo que Gracias. 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 este verde, que sepas, ya no me falta nada, falta el amarillo este al lado, ya está, no, esto no, el amarillo ya está, te digo, ah ok, ok, solo este tenía dos pisos, sí, ok, y también este ya está, me imagino que aquí es donde está ahorita ya está también, sí, sí está, y aquí no hemos, aquí hay una cosa con cajas, ese no lo hemos revisado, ya es la mitad de la calle, hay que estar viendo el carro destruido que ya le puedes sacar, mira, ese carro, ahí donde tú lo ves, este, es de los que sale quemado, pero gracias al mod sale así, el mod que puse, en vez de salir quemado sale así, y algunos obviamente también salen quemados, pero, para que se vean así bien destruidos, puro vestido de chica y aquí, ya está, la puta mira. Ok, ¿qué te estás revisando este? Aquí el basurero y el contailer. Ok, aquí si le vamos a dejar la alma de él. Pues eso cuando se ve así, eso significa bueno. Es como un gore, un suspense. No, 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 vi el trailer y ya hice lo mismo que usted. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cucharas me las llevo. Pimienta me las llevo. No, 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 no. Cinta americana. Genial, marica. La cinta americana es re importante. Ojalá tuviéramos un huevo de cinta americana. La cinta americana es muy importante en todo. El edificio ya está listo. Ok, estabas aquí. este edificio está listo esto es un pueblito pero se llena de edificios pero eso es demoradito donde bloquearlo se la cogieron bañandose albornoz eso se llama bañandose tu donde estas? en el edificio verde al lado del container míralo no 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 yo sabia que estas ahi putito no se si no lo esperaba no 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, 100, 200, 300, 400, 6 por 4, 20, 600. 6 por 4, 20, no pasa si que chivas. 10, 24, 624, ok. Está subido la temperatura. 8, 25,000. Caja de munición de 7.62 Pichero de casa Vaca No está cuadra lista te digo A ver Que me falta por marcar Esas dos ya Y este coso ya también Nos falta esta cosa azul Y esto de acá Esa esquina Esa esquina Ven Ven Guarda cositas También va a guardar cositas Van a ir más cadenas ¿Más cadenas? Sí Oh genial Sé que Quizás las pongo de una vez al vehículo Que va a guardar cositas ¡Wина! También va a guardar cositas ¡Lame! Quarenta lo hace lo siguiente voy a pegar una lavadita mi ropa y la pongo a secar aquí levante 1a a ver dónde está el jabón y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Es como una presión ¿Cómo? Se puede subir Es como una presión Eh donde...donde...nos falta la cosa azulita Oh, we out. Dando el calor que algunos se me están secando, pero rapidito. Dando el calor que algunos se me están secando. Dando el calor que algunos se me están secando. Dando el calor que algunos se me están secando. Diz amor. Diz amor. Dando el calor que algunos se me están secando. Dando el calor que algunos se me están secando. Dando el calor que algunos se me están secando. Uy, escuché zombie. Dando el calor que algunos se me están secando. Dando el calor que algunos se me están secando. Dando el calor que algunos se me han secando. Oh, esto es una Necesito traer el alma adena Esto es una Una farmacia Ah, sí, dice Farma Hook Hook es droga, ¿no? No drogas en inglés Hook A ver, antibióticos Bicarbonato de sodio Eso me sirve Eso me sirve No drogas en inglés No drogas en inglés No drogas en inglés No drogas en inglés ¡Suscríbete! 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 Te dio las escopetas Oh genial Terminando de limpiar este edificio de esa esquina Que encontró por aquí Casi más, ¿verdad? Seguimos a pensar y regresar Regresar. Sí, ¿qué necesitas? Comida saludable. ¿Pero hay que dar ensaladas? Solo queda una. Cierto, creo que si va haciendo ahora como que regresar. Es que está grande esta mierda. Sí. O sea, no lo ve chiquitico, pero sé los edificios. No tenemos termo, me lo llevo. Sí. Este ya se está dormido para la casa. Sí, un amarillo que está enfrente. Aquí estás. Oh, ok Oh, ok Oh, ok Oh, ok Verdad, los peperillos no son perecederos Ok, ese edificio ya está limpio Este es el arguirucho Cuando pitaste no salió ningún sombra Oh, mira, un container Vaya Dice que traiga el Container me está diciendo ¿Por qué no te traes la alma de Emma? Entonces, ¿cuál estás limpiando? ¿Dónde está el amarillo? El verde está Voy por el amarillo ¡Gracias! 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 Ya está. Ya está. Será pequeño entonces. Ya mira lo que hay aquí. ¡Gracias! 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 Un tiny at least. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 rodantes como están mis mis cultivos saludable 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 Tengo que quitarle el muro. 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 Entonces el ego no me empieza a eso para que me coja a mi, el aburrimiento tan siquiera. ¡Patatas! Ya te datan las patatas, ya no las comimos. ¡Suscríbete al canal! Y por que no hay sienta para en el sillón. Como que no, con dos o tres rayos, le alcanza cago de la risa. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, le he ensaladito hasta el vídeo. Ya, a ver, prepara, la vida real tengo un hambre en el ejecutador, que me incomodo algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 parece sentado pareces como sentado encima de tu bolso bueno, creo que démoslo hasta aquí por hoy solo termino mis ejercicios a ver, yo que necesito subir bueno, electrónica ya está que me sube y mecánica ya está que me sube primeros auxilios va a subir su mamá ah, agricultura, a ver, dale ay, no la hemos encontrado a que le vamos a ir por acá, que no me haya leído a ver con amplificadores a ver, vamos a probarla, aquí como la ves ¿quieres que te haga un uso o qué? si, para llevar te voy a hacer 3 eh, tienes que equiparlo en la primaria y lo lanzas así como una grana por lo que veo, duraba bastante te voy a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me gusta la entrada de edificio y alrededor de la casa. Gracias. Gracias. Vamos a hacer temporizadores. Gracias. 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 Gracias.